de cara a las festividades de Día de Muertos en Arena México, recordar que este viernes a través de Ticketmaster Live inicia este festejo con la eliminatoria para encontrar retador al rey del inframundo, está con nosotros Amotlamini. ¿Cómo estás Amotlamini? ¿Qué mensaje nos traes del inframundo? ¿Qué tal? Yo me encuentro muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, realmente ya está el inframundo presente aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Próximamente este 23 de octubre se llevará a cabo lo que es el torneo para sacar retador al campeonato del inframundo y el próximo viernes 30 será mano a mano a quien resulte ganador del torneo contra el campeón del inframundo, el aún representante Sansón. Exactamente, ya lo comentó Amotlamini. Desde el año 2014, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentando Día de Muertos en Arena México, cada año sorprendiendo con todo el ambiente que se vive en la Catedral de la Lucha Libre, que por esas noches se convierte en el Templo Mayor de la Lucha Libre. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ahí por ahí tengo la pregunta de Javier Cardoso, que es el primero en tomar la palabra. Adelante, Javier. Sí, Alexis. Amotlamini, un gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido, Amotlamini, que el hombre que ha dominado, el hombre que tiene el cinturón, el portador, es Sansón Dinamita? ¿Qué te ha parecido ese camino que ha mantenido para tener ese título del inframundo? Y pues, gusto verte en estas celebraciones de Día de Muertos año con año en el Consejo. Gracias. Creo que su desempeño ha sido realmente increíble el que ha hecho Sansón. Ha dado grandes luchas, ha representado con orgullo el inframundo y bueno, es el tercer año consecutivo en el que Sansón tendrá que defender el campeonato del inframundo ante quien resulte retador en este torneo. Su trabajo ha sido increíble y se ha visto la evolución de los años, año con año, de la evolución de Sansón dentro de la lucha libre. Indigno heredero de la lucha libre mexicana, Sansón Dinamita. Y bueno, es el campeón defensor, ya lo dijo Amotlamini, durante tres años consecutivos ha logrado cortar este cetro, este título como rey del inframundo y veremos qué sucede para este 2020. Vamos con Bernardo de más lucha. Gracias. Pues gusto en saludarte a Amotlamini y pues ya emocionados por las funciones de Día de Muertos como cada año en la Arena México. Tú como mensajero del inframundo estás cuidando a Sansón, estás buscando retadores dignos para Sansón. ¿Qué adelanto nos puedes dar para el torneo de retadores al rey del inframundo? Sí, claro, bueno, el inframundo siempre va a cuidar al representante, siempre va a estar de su lado. En esta ocasión es Sansón y bueno, de él dependerá que siga representando al inframundo. Sin embargo, los retadores que van a participar en el torneo es una gran noticia que se dará a conocer hoy mismo en el CMLL Informa. Así que estén pendientes para que puedan conocer quiénes serán los retadores que buscarán la victoria para enfrentar a Sansón. Es justamente Amotlamini el encargado de seleccionar quiénes son los gladiadores mejor preparados y dignos contrincantes para desafiar al rey del inframundo. Así es que ya conoceremos en unas horas más a los participantes de esta eliminatoria que se verán las caras este viernes en el torneo para sacar retador. Vamos con Alfonso Lizarra, por favor. Muchas gracias. Amotlamini, yo quería preguntarte, pues año con año se lleva esta celebración, que es una celebración obviamente que se ha hablado mucho, muy mexicana, pero ¿qué se siente el estar parado ahí en la Arena México mostrando esta cultura no solamente para México, sino para otras partes del mundo que se lleva una función de lucha libre dedicada exclusivamente a esta celebración? ¿Qué se siente ser parte de esta cultura que se muestra en la lucha libre durante esta festividad? Para mí es una responsabilidad muy importante que al mismo tiempo me llena de orgullo y de alegría el poder ser el portavoz de los dioses, el poder llevar un poco de la cultura mexicana a través de la lucha libre y a través del Consejo Mundial de Lucha Libre, que son quienes organizan y quieren dar a conocer todo este torneo del inframundo, que quieren llevar toda esta cultura mexicana como lo es el Día de Muertos a todo el mundo. Es algo increíble el poder estar de pie ante la escalinata que representa una pirámide, por así decirlo, dentro de la cultura mexicana. Y bueno, estar parado ahí debajo de la pantalla, a un lado del logo del Consejo Mundial de Lucha Libre, es una sensación increíble ver a toda la gente emocionada, feliz, por ver este, esta lucha, por ver este evento, es algo realmente increíble. Gracias. Más cuando Muclamini es el encargado, ya le dijimos, de difundir este mensaje de los dioses y además de caminar en el mundo de los vivos y de los muertos. Y justamente como cada año la Catrina será presente y los seres del inframundo llegarán liderados por un dios que en este caso es el jaguar de la noche, mejor conocido como Tezcatlipoca. Así es que seguramente será una noche llena de emociones y como lo repetimos, a partir de este viernes se comenzará a sentir lo que es Día de Muertos en la Arena México. Vamos con una pregunta más de Eduardo Reyes, que le preguntamos a Muclamini, ¿qué tan importante es ir de la mano con dos tradiciones tan mexicanas como es la lucha libre y el Día de Muertos? Es algo único e increíble. Los dos elementos más importantes, por así decirlo, de la cultura mexicana, como lo es la lucha libre y como lo es el Día de Muertos, unidos en un solo lugar, es algo que solamente se puede ver aquí en la Arena México. En ninguna otra parte del mundo podrán observar y apreciar y disfrutar este magno evento solamente aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que es de Octavio Duarte, recordamos Día de Muertos en el 2014, tan solo unos meses de haber sido despojado de su máscara en el 81 aniversario, el último guerrero se enfrentó en un mano a mano con sabor a revancha ante Atlantis. Sin duda alguna fue un duelo extraordinario, parte de lo que ha quedado en la historia de Día de Muertos en la Arena México. Y vamos con una pregunta más justamente de Octavio Duarte. Adelante, Octavio. Gracias, Alexis. Amotlamini, un gusto verlo aquí, un gusto verlo en estas fechas. ¿Qué necesita o cuáles son los requerimientos de un luchador para que sea seleccionado por usted en la función de Día de Muertos? Creo que es algo muy importante, que no todos los elementos pueden cumplirlo. Creo que alguien que pueda o que quiera pertenecer al torneo debe de ser sin duda alguien fuerte, ágil, novedoso, constante y con hambre de triunfo para que pueda ser digno representante, hacer retador por el campeonato del inframundo. Creo que esos son los elementos que deben de cumplir y cumplen todos los participantes que serán anunciados en unas pocas horas. Gracias. Exactamente. En el año 2015, siguiendo con este recuento de lo que ha sucedido en estas funciones sensacionales de Día de Muertos, Volador Junior y las sombras se enfrentaron por el campeonato mundial histórico en el Oloa de Peso Welter, donde el depredador del aire salió con la mano en alto. Un año más tarde, en 2016, Volador nuevamente fue el protagonista, esta vez enfrentándose al valiente en la final del campeonato universal 2016, justamente. Y justamente el valiente sorprendió al mundo coronándose ante quienes todos dábamos como el gran favorito de esa ocasión. Y bueno, el campeonato rey del inframundo surgió justamente en 2017 por primera ocasión y fue cuando el integrante de la nueva generación dinamita, el gran Sansón, derrotó a Soberano Junior para coronarse por primera ocasión. Seguimos con las preguntas, con las interrogantes de nuestros amigos en los medios. Esta vez es Sergio Trejo, de Furia de Titanes. Adelante, Sergio. Gracias Alexis, a Muclamini, ¿cómo está? Nos gustaría conocerlo un poco más. Me puse a investigar un poco más sobre su nombre. Según el Nahuatl, usted representa tres conceptos. Me gustaría que en el momento que yo se los mencione, usted me diga qué representa eso en la lucha libre. El primero que representa a Muclamini es el infinito. El infinito. ¿Qué representa el infinito en la lucha libre? Bueno, esto es algo muy importante, porque las posibilidades de cualquiera de los retadores que puedan ganar el día del torneo, el día viernes, son infinitas. Cada uno de ellos tiene las mismas posibilidades que el otro, pero dependerá de cada luchador quien salga con la mano en alto. El segundo concepto es interminable. Interminable. Eso es lo que significa la muerte después de la vida. Y quien sea campeón del inframundo, podrá defender ese campeonato interminablemente hasta que sus capacidades se lo puedan permitir. Y el último concepto es eterno. Eterno. Eterna es la gloria del campeonato. Eterna será la gloria del campeón, del que pueda pasar a la historia como el campeón del inframundo. ¿Habrá la posibilidad de verlo a usted alguna vez en el rinc? Eso solamente los dioses podrán decir eso. Si los dioses voltean a verme y me piden que yo participe como retador en el torneo, para mí sería un placer. Muchas gracias. Y es una gran posibilidad, mi dios Sergio. Nada está escrito en el Día de Muertos en la Arena México. Así es que Amotlamini será justamente el encargado de traer todos estos mensajes en el CEME del informe de esta tarde. Seguimos con el recuento de lo que ha sucedido en 2018. Fue cuando vimos por primera vez la presencia de Amotlamini acompañando a dos dioses. Y justamente la segunda vez que se coronaba Sansón, esta vez derrotando a Templario, que después de sortear una dura eliminatoria no pudo conseguir el título. Y cerramos con la edición del año pasado, donde el místico y carístico se coronaron campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre ante Euphoria y Gran Guerrero. Y por supuesto, Sansón una vez más refrendó su título, su eterno título como rey del inframundo ante el espectacular Stark Jr. Vamos con la siguiente pregunta que es de Edson Vázquez de La Ligera. Amotlamini, buenas tardes. Preguntarte, creo que un ingrediente esencial en estas funciones que ha dado el Consejo Mundial de Lucha Libre, parte del inframundo, creo que es el público, ¿qué tan complicado será el trabajar sin ese ingrediente que es el público dentro del inframundo que se vuelve la Arena México? Y también, ¿es momento de que ya cambie este campeonato de cintura? ¿Es momento de que lo deje Sansón? ¿O están todas las apuestas de Amotlamini, toda la confianza vertida en este gladiador Sansón? Es una presentación diferente. El inframundo llega, de todas formas, a la Arena México. Sin embargo, es una gran oportunidad para que ahora lo puedan disfrutar desde la comodidad de su hogar. Ahora, con esta nueva normalidad, cualquier persona podrá adquirir el evento a través de Picket Master Life y poder disfrutar esta increíble experiencia. En cuanto a tu pregunta a Sansón, no tiene ningún sentido. Sansón lo ha defendido año con año, no tiene por qué dejar el campeonato. Mientras Sansón esté en las mejores facultades físicas y mentales para poder defender ese campeonato, será un digno representante del inframundo. Si es que de esta forma y con esta breve recapitulación de lo que hemos comentado respecto a Día de Muertos, todo está listo para este viernes 23 de octubre. Ya Amotlamini nos dará a conocer en unas horas más a los participantes y, por supuesto, el 30 de octubre tendremos el enfrentamiento definitivo para conocer al Rey del Inclamundo en esta edición 2020. Gracias.